¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta noticia os va a gustar mucho Y es que directamente seguro que ya habéis visto noticias y todas esas cositas Y es que el online de pago ya se ve desde la Nintendo Switch, la última consola de Nintendo Podría retrasarse hasta otoño del 2018 Como ya sabéis, la consola salió en marzo del 2017 Decían que se iba a poner a finales de 2017 o por ahí un otoño el online de pago Ya sabéis, 20€ al año Pero directamente ahora mismo se ha retrasado hasta otoño del 2017 Es decir, podemos pensar que hasta septiembre, pongámosle el 2018 Podemos seguir jugando online gratis, ¿vale? Es decir, sin tener ni que pagar Algunas páginas de la compañía Las páginas europeas, perdón Pues están empezando a indicar Que todavía no será a principios del 2018 El periodo de lanzamiento de esta suscripción al online Como ya sabéis, un mes Es decir, 30 días serán 4€, 3 meses 8€ Y luego los 12 meses todo un año, 365 días Pues los 19,99€ por 20€ jugar todo el año Me parece bien, ¿no? Me parece mal por tener que pagar por online Ya que pagamos por internet Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? En Nintendo Switch, como he dicho, se podría retrasar Este lanzamiento a la suscripción de pago Se supone que al comienzo del 2018 Nintendo daría comienzo ya a esta suscripción de pago De los servicios en línea de su plataforma De la Nintendo Switch Para ofrecer una prestación de manera similar A la que ofrece Sony ahora mismo O PlayStation Plus O incluso Microsoft con su Xbox Live Google Me parece que es Sin embargo, algunas páginas europeas de la compañía Nos indican ahora que el servicio está previsto Para otoño del 2018 Y que no a principios de este año Como teníamos entendido hasta ahora Aunque por el momento no se haya comunicado nada De manera oficial Es posible que Nintendo haya decidido Retrasar este lanzamiento Debido a la programadora Llegada de nuevos usuarios A esta nueva plataforma Que quieran probar Sobre todo De manera gratuita Las partidas en línea Que nos ofrecen Los títulos de la consola Como Mario Kart 8 de Luz ARMS O incluso Splatoon 2 Así que como yo creo que También tiene pinta por eso, ¿no? Por supuesto, como os he comentado antes Lo importante es ¿Cómo será este servicio de pago De la Nintendo Switch Online? Pues la suscripción de pago De la Nintendo Switch Como estáis viendo en el de Será de tres tipos diferentes 30 días 3,99 4 euros 90 días Es decir, tres meses 8 euros Y finalmente todo el año Pues tenemos esos 20 euros, ¿no? En un principio Además de ofrecer acceso a partidas en línea Y a la aplicación para móviles El servicio También incluirá Una biblioteca de títulos clásicos Con funcionalidades En línea añadidas Algunos de estos títulos Serán Balloon Fight Doctor Mario Super Mario Bros 3 Los usuarios suscritos Podrán descargar gratuitamente Tantos juegos como quieran Mientras tanto La compañía irá anunciando La incursión de nuevos juegos En un futuro próximo Y llegó a afirmar Estar estudiando Si los títulos de la Super NES Podrían llegar a esta biblioteca Para finalizar Cabe destacar Que la Nintendo Switch Online Proporcionará exclusivos descuentos En la extienda digital De la Nintendo Soft En la Nintendo Switch Al ser un servicio Que solo afecta A esta consola Así que Os podéis imaginar Todas esas ventajas Que tenemos Solo por 20€ al año Podremos jugar en línea Tenemos juegos exclusivos Que es decir Podemos descargarlos Probarlos Jugar Y no tenemos que estar pagando Luego si ya queremos Un juego a lo mejor Más completo Algo de eso Pero incluso nos hacen descuento Por ya haber pagado Sus 20€ Que a lo mejor ¿Qué nos hacen? Un 20% de descuento Un 30% en un juego Ya puede ser mucho dinero Solo por pagar Ese servicio en línea Por jugar en línea Bueno incluso La aplicación móvil Que están enseñando Para el chat en línea Hablar con los compañeros Invitarlos a la partida Y que se unan también Con esa aplicación de móvil Así que Qué mejor manera ¿No? Que al menos disfrutar No son 20€ Son muchas funcionalidades Todo lo que tiene Yo todavía no tengo La Nintendo Switch Pero según Lo están poniendo todo El chico Tiene un amigo Y hemos estado jugando Y es increíble Y por supuesto Pues si ya tiene El servicio en línea Y todo eso Y tienen pensado Hacer todo eso Me da que va a ser Mucho mejor Que incluso La de Sony Play Extension Incluso que la Xbox Pero bueno Eso luego habría que probarlo ¿Vale? Y yo os digo Que la consola está muy chula Yo ya he jugado No la tengo Juega con un amigo Pero es absolutamente increíble Te lo pasas pipa Vamos Es súper divertidísima ¿No? Así que no me quiera Alargar nada más Solo quiero traer Esta pequeña cosita Sobre la suscripción De pago a la Nintendo Switch Que hace tiempo Que no tenía nada No tenía nada de esto Espero que sigáis disfrutando De todas las sagas Que tiene Nintendo Animal Crossing Pokémon Splatoon Mario Muchísimas tiene ¿No? Así que espero Que sigáis disfrutando Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!